Atención ¡DANI! ¡DANI! ¡Para eso que no te lo abrí! Ah no, así no... ¡DANI! 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 ¡Hola! ¿Estáis todos los del Bohemio? ¿Eh? ¿Los del Bohemio estáis todos aquí? Son Bohemio... Ah, a ver, ¿qué te voy a decir yo? Pero si acabas de venir a un autobús ¿Cómo no te has cambiado tan rápido? ¡Ah, mi niño! ¿De qué te querés? No te vas a comprar es... No... No te vas a comprar nada... No te vas a comprar. No... Nada es nuestro... De la princesa, de la rosa por el camino pase a tomar. Cuenta, al torcillo de ojos azules se enamoró. De la princesa, de la rosa por el camino pase a tomar y tan prendado se quedó. De la princesa y su vida, de aquella no se va a pasar, llorando sin cesar. Buenas tardes. De la princesa y su vida, de aquella no se va a pasar. De la princesa y su vida, de aquella no se va a pasar. De la princesa y su vida, de aquella no se va a pasar. La gente va a salir agua en la nariz Enrique, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien ¿Qué tal, señor? Bien ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? 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 Aún sigue llegando mucha más gente de otros puntos, no solo de La Galga, sino de muchos puntos de la isla, y bien maquillados. Les estáis repartiendo, les estáis repartiendo comida para todas las carrozas. Mira que para sacar una romería de alta categoría requiere mucho esfuerzo, eh. Retransmitiendo en directo y en vivo todo lo que ocurre, todo lo que acontece en esta romería de San Bartolomé 2014, una romería que va a transcurrir desde La Longuera hasta la plaza. Ya sabes, compañero, que como cada año vamos a disfrutar de las diferentes carrozas y de la alegría de los diferentes grupos musicales que nos van a acompañar. Bueno, y ahora también hay que saber algo muy importante, Charlie. Tú estás ahora en la comisión, no sabíamos nada que tú estabas colaborando con la comisión. Sí, desde hace cinco años. La otra también. Y en esta también. Y aquí estamos ya preparados, puestos y dispuestos para comenzar lo que va a ser esta romería que la vamos a vivir en directo en DPSTU. Y ese camión que está repartiendo, está repartiendo comida para todos. Claro, es el que siempre reparte. Sí, y después aquí... Venga, sigue grabando. Y después aquí estáis con las comisiones. Este es el vuestro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, este es el vuestro. Claro, tengo la comisión. Daniel, ¿esto es que tú tienes que grabar? Sí, porque esto es un making of, ¿no? ¡Dení! Sí, pero hasta gracios. ¿Ya está guiando Phlom? ¡Sí, Mar economista! ¡Sí, Maroc! Nadie compuemos un... ¡Hola, chicas! 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 ¡Hola, chicas!